Ahí está la lucha La luz, busca en su lecho, bajo sus labores Duerme el sueño, que la vida es insinuada El sueño, que la vida es insinuada Déjame, que te vayas a comenzar, déjate respirar Oh, muere, desde tu boca temprana A las oligas del sol Igual que es cierto, me diré tu calabra Oh, muere, desde tu boca temprana No quiero salir de la zona 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 Dejame la imprudencia Para ver como reto Envuelve, siempre un poco No quiero salir de la zona No quiero salir de la zona El sol El sol El sol El sol El sol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video